¡Ahora no se soy gay! ¡Ahora no tengo la muerte! Pero no pienso en eso, estoy siendo perdido Hasta que se escapa de nuestro espíritu Por eso aprovecho que cada momento No es consciente, soy de que no soy eterno Por eso la paso, golpeo en la tela Y de desencuentro de toda la manera La vida es pesada, hay que disfrutarla Como más te gusta y te pide la cara Porque la persona no tiene respeto Se llega de pronto a ganar pareja Que no es algo tiempo mientras en el día de vez Y de enero a toda mi familia Y hasta que cumpla mi último paseo Antes de empezar y me enero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me enero, música de banda Que tiene que rompera y una de tus caras Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente, soy de que no soy eterno Por eso la paso, golpeo en la tela Antes de empezar y me enero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me enero, me enero a la banda Que el chérico de lo que hay una de bujaras Con si hay otra vida Seguir la parranda ¡Bravo!